Presidente, ciudadanos legisladores, miren, de verdad, legisladores y legisladoras, deténganse un poquito a reflexionar. Este punto, esta propuesta que presenta Luisa no resuelve el fondo del problema, no lo resuelve. Es grave lo que se está cometiendo con la instalación de una figura tan nominosa como es la denuncia anónima. Los que saben derecho, abogados, juristas o aquellos que han tenido una responsabilidad pública en órganos jurisdiccionales, saben que tengo razón, saben que tengo razón. En el PAN había abogados brillantes en el pasado, hoy hay uno que otro. Pero ¿por qué autorizan todo este tipo de tropelías jurídicas? Es verdaderamente absurdo. Yo respeto a muchos abogados litigantes que ahora son legisladores. No es un asunto partidista, no es un asunto contra el gobierno, es un asunto de incongruencia constitucional y jurídica. Yo incluso les pediría que este artículo décimo saliera y se regresara a comisiones para recomponerlo. Sé que ya estamos en otro proceso formal, pero saben, diputados y diputadas, que tengo razón. Varios diputados me han dicho, tienes razón Ricardo, pero ya no nos da tiempo, lo modificamos en el Senado. No. Hagámoslo en la Cámara de Diputados. Hagámoslo ahora, es el momento procesal oportuno. Y por esa razón yo sé que hay gente que coincide conmigo de otros partidos políticos. La propuesta de Luisa, alcalde, atenúa, pero no resuelve el problema. Porque el daño causado al sistema normativo nacional es enorme. Aún cuando el Código Penal Único se establezca también la denuncia, aún así se establezca la denuncia anónima que nosotros votamos en contra por congruencia. Lo saben muy bien. Y por esa razón, insisto y llamo a la reflexión responsable de todos ustedes. Saquemos, le pido a los coordinadores, saquemos el artículo 10, demos paso a los demás artículos y modifiquemos el contenido del artículo 10, que es grave, si queda en los términos en que está. Por la atención de todos, muchas gracias.